bienvenida familia que placer tenerles un día más un día más con vida y nosotros aquí trabajando para todos ustedes en un día domingo así es domingo 24 de abril año 2022 por aquí estamos firmes firmes siempre con la decisión de venir y mantenerlos informados a ustedes así que pero sí recordarles que disfruten su día que la pase bonito que coma rico los huevitos o con aguacatito algo no sé pero que la pase muy pero muy bien quiero decirles que hay por ahí una gran decisión de bernie sanders senador que va a dar la sorpresa quizás en todo el país o quizás en todo el mundo si esto se llegase a concretar así que estaremos abordando esos puntos el día de hoy bernie que nunca deja de hablar que le decimos bernie al estilo batman que muchos de ustedes lo ven como un superhéroe ok pero antes vamos a ver una trivia vamos a ver este quienes saben cuántas franjas tiene la bandera estadounidense ahí está cuántas franjas tiene la bandera de eeuu literal a será que tiene 10 literal b será que tiene 13 y literal c 15 cuál de esas será la respuesta correcta usted déjenme saber por ahí en los comentarios ok y ok bueno veamos entonces fíjense ustedes vámonos con bernie sanders cuando los asistentes porque recordemos que él tiene un equipo de trabajo como cada senador entonces cuando los asistentes de bernie sanders enviaron un memorándum esta semana que revelaba que el senador de vermont no había cerrado la puerta a una tercera candidatura a la presidencia sanders fue duramente criticado por todas partes así es ese era precisamente el punto si bien sanders no tiene planes actuales para postularse en 2024 nadie debe olvidar que sigue siendo popular es es él el líder indiscutible de la izquierda progresista y que debe ser parte de cualquier conversación sobre una posible primaria presidencial demócrata abierta hasta ahora no lo estaba ahora vamos a ver una cuestión quiero ver busquemos cuál es la edad de bernie sanders porque me parece que la edad también juega un papel muy importante y no sé si él va a poder permitirle llegar hasta eso piense que él cumple años el día 8 de septiembre a día de hoy tiene 80 años o sea que ya estaría va a cumplir 81 en septiembre tendría 83 en 2024 lo cual se me hace ya una edad bastante avanzada y quién sabe que en realidad pudiera hacerlo pero bueno emitamos eso emitamos eso solamente lo quería traer como algo que puede ser relevante pero una persona que es cercana a este proceso dijo que sanders de hecho aprobó la idea de la ejecución del memorando conozco personas que lo recibieron que no eran parte del personal de bernie que eran otros demócratas amigos de bernie world como le dicen ellos pero que no eran conocidos como seguidores incondicionales de bernie dijo un ex asistente de campaña de sanders quien solicitó más que lo mantengan en el anonimato para hablar con franqueza sobre este memorándum lo querían fuera otro ex miembro del personal también agregó le enviaron esto a las personas que tienen relaciones con la prensa porque querían ser noticia querían mover el avispero verdad que hablarán y vaya que lo lograron el presidente joe biden ha dicho que planea recordemos hacer campaña para otro mandato pero existen algunos demócratas quienes dudan que en realidad logre apretar el gatillo y llegar a esa instancia tendría 82 años al comienzo de un segundo mandato o sea igual que bernie o sea cuál sería en realidad el punto digo yo y sus índices de aprobación de trabajo actuales son pésimos en los círculos políticos ha aumentado la especulación de que los posibles candidatos demócratas en una primaria abierta podrían incluir escuchen ustedes que a la vicepresidenta kamala harris al secretario de transporte pitt buriglieg la senadora elizabeth warren e incluso algunos aliados de sanders y no me extrañaría si por ahí también pudiera aparecer tal vez michelle obama que pensarían ustedes o la misma hillary clinton pudiera ser que lo intentó dos veces también pero creo que michelle obama quizás sería como una opción más fuerte si me lo preguntan a mí pero no el propio sanders dicen por la misma razón quizás de la edad ha estado en gran parte ausente de la charla presidencial a pesar de terminar como subcampeón en las últimas dos primarias presidenciales recordemos que le ha sacado por ahí la vuelta a hillary clinton entonces pero bueno vamos a ver qué pasa en la última vez a menos una clasificación de la semana pasada de los 10 principales candidatos demócratas en 2024 no incluyó a sanders en la lista de new york times informó la semana pasada sobre un próximo libro de ari ravin hab que el que escribió si bien bernie sanders nunca será presidente sus dos campañas han transformado al partido demócrata y a este país jeff weber asesor de mucho tiempo de sanders y director de la campaña presidencial de 2016 junto con el ex asesor principal de sanders mark long above ha alentado en privado al representante de california roe canna a postularse en 2024 si biden no intenta un segundo mandato canna se desempeñó anteriormente como presidenta de la campaña de sanders así que por ahí o sea sería contar con el apoyo seguramente el mismo sanders y hay mucho seguidor que tiene ver ni que tal vez pudiera identificarse con la postura de ella aunque quizás está siendo asesorada por el mismo sanders están buscando ahí como la la fórmula encontrar la pieza correcta para ti ni 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 como que se saca sacan ganan dinero en las maquinitas verdad de los casinos algo así andan buscando ellos que van a hacer otra copresidenta de la campaña anterior de sanders nina turner predijo recientemente a un progresista que un progresista desafiaría a biden en 2024 y se negó notablemente a comentar cuando se le preguntó si consideraría ser esa persona para hacerlo hay mucha incertidumbre en el entorno político en este momento dijo weber es muy temprano aún en el proceso pero el objetivo del memorando que no participe en la redacción es sólo alertar a la gente de que si el presidente no se postula en 2024 el senador no ha cerrado la puerta refiriéndose a sanders sanders ha tomado medidas recientemente que probablemente se habrían visto como maniobra de un posible candidato presidencial si las hubieran hecho otros políticos ya el verano pasado viajó a iowa e indiana para promover el plan de gastos de vayden el nuevo paquete económico en diciembre también visitó michigan para reunir a los trabajadores del kellogg en el piquete viajar a virginia y a la ciudad de new york también este fin de semana para visitar a los trabajadores sindicalizados en amazon y starbucks o sea a pesar de la edad que tiene anda ahí como que es agotivo es como que le han puesto esas baterías de uracel del conejito pero dicen la avanzada edad de sanders junto con el hecho de que sus ayudantes y aliados habían señalado que no volvería a postularse parecía descartar la posibilidad de una tercera candidatura el senador de vermont que nació 14 men 14 meses incluso antes que bayern o sea tiene un año y dos meses más que bayern tiene 80 años y sufrió un infarto durante la campaña electoral del 2019 yo por eso precisamente considero que es casi imposible que sanders pudiera hacerlo aunque sería una opción fuerte de eso no me cabe la menor duda sin embargo en el contexto político actual la edad de sanders apenas se destaca aparte de biden el expresidente trump que podría presentar una nueva candidatura para la casa blanca en 2024 tiene 75 años la presidenta de la cámara de representante nancy pelosi tiene 82 ya ni que hablar y el líder de la minoría del senado mitch mcconnell tiene 80 ya todos empiezan a llegar a edades altas verdad vamos a ver qué pasa en cuanto a eso sin embargo en el contexto aún así dicen algunos aliados esperan que sanders no se postule por tercera vez y pase la antorcha mejor a alguien que traiga a alguien más joven que esté más fuerte que pudiera pensar incluso en reelegirse más adelante a un segundo periodo cosa que si digamos llegara a pasar con sanders las probabilidades de él poder elegirse a unos 88 87 88 años serían muy inviables después un ex asesor principal de sanders court ehrenberg en el estado de new hampshire donde se votaron anticipadamente calificó el memorando de esta semana como bueno para los negocios porque mantiene a bernie en el juego mantiene su nombre en la mezcla dice pero dijo no es una buena idea que bernie sanders esté pensando en postularse para la presidencia de eeuu es hora de que el movimiento progresista encuentre un nuevo liderazgo es demasiado mayor y necesitamos jóvenes que lideren un movimiento que salve a este país y ahí sí creo estar de acuerdo yo con este asesor de sanders un ex asesor principal descartó el memorando como una súplica para seguir siendo relevante y una parte de la conversación de 2024 en caso de que biden decida no postularse algunas personas cercanas a sanders lo han animado a que se mantenga como una opción para 2024 dependiendo de la suerte política de biden en conversaciones privadas con otros los confidentes de sanders han dicho que está abierto a postularse nuevamente según dos personas que están muy cercanas a él y que han estado en las discusiones en cuanto a ese tema algunos de sus aliados incluso declaran que estarían con él si hiciera campaña en una primaria abierta en dos años bernie sanders es el líder progresista más consecuente de una generación que también resulta ser el funcionario electo actual más popular dijo cana ha ganado el debate para acabar con el neoliberalismo apoyar a las familias trabajadoras y reconstruir la clase media en lugares que estaban desde sin desindustrializados estar entusiasmado por él para lo que sea que corra dijo así que hay muchos que todavía lo ven ahí pero a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes qué es lo que ustedes piensan creen que debería ser el intento hacerle la lucha o que le dé paso mejor a gente más joven que pueda venir tal vez con una misma línea de ahí de ideas que él tiene pero a que tenga la fuerza de poder estar en debate peleas porque imagínense todo lo que es el poderío la empresa que se debe tener para pelear con esas fieras en el congreso así que pero bueno para gustos los colores yo antes de despedirme les doy la respuesta a la trivia que les hice cuántas franjas tiene la bandera de eeuu la respuesta correcta era literal b son 13 y esas 13 franjas rojas y blancas representan las 13 colonias originales de este país entre ellas la apache la cheroqui y otras más así que familia yo me despido de ustedes les mando un chocala por acá se me cuidan y será hasta la próxima